En el día de hoy os voy a traer el análisis de la forma más objetiva posible, evidentemente partiendo de una opinión propia, sobre el último lanzamiento de EA Sports, ¿vale? del FC 25, el cual, pues bueno, sinceramente ha traído bastante polémica en cuanto a un grupo de gente que sí le gusta y otro grupo de gente que le detesta. En el día de hoy os voy a intentar ser lo más objetivo posible para traerles el análisis y quitaros las dudas que tengáis de cara a este nuevo lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! Y cada año ha ido a más, es decir, desde el principio de mis tiempos he estado jugando a los juegos de FIFA, la verdad, siempre he sido un amante y, bueno, podéis haber visto en mi canal varios análisis de los juegos de EA Sports. Y la verdad es que a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, mis horas y mis ganas de jugar este tipo de juegos han disminuido. Pero este año parece que las cosas van por otro lado por ciertos cambios que han traído. He de decir que este FC 25 es el más pensado para, pues bueno, la comunidad más old school, ¿vale? O la comunidad a la cual, pues no le gusta nada jugar online y que prefiere, pues bueno, pasar el rato en el modo carrera. Si este es tu juego, cuidado porque te va a interesar este vídeo. Y es que vamos a ir por partes, ¿vale? Dentro de lo que es el análisis del título. Primero, evidentemente hay que hablar de las licencias oficiales, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. La cual, pues bueno, este año nos quedamos sin algunos equipos interesantes, como puede ser el Milan, como puede ser el Inter. Pero bueno, siempre entramos en una gama importante de títulos. Además, también recordar que si tú te compras el juego para PC, siempre le puedes meter un par de mods y se te acaba el problema de las licencias. Añadir que también este año, por primera vez, tenemos varios equipos de la licencia femenina. La cual, además, la puedes jugar también en un modo carrera. Algo que la verdad me parece un paso bastante interesante. Los menús, pues bueno, vuelven a ser este rollo de menús minimalistas, ¿no? Con poca letra y tal, y que bueno, con mucho movimiento y mucho holograma. Muy sencillito, esto nuevo, pues desde que salió el FC24, ¿no? Esta nueva apariencia de marca que ha querido dar a Sport con FIFA, que bueno, pues le dan un toque interesante. Dentro del menú, pues bueno, siempre tienes varios modos de juego. Pues desde el Ultimate, desde el modo carrera o desde los partidos rápidos, que cada vez, la verdad, son más completos y es más interesante para jugar con amigos y demás. Dentro del apartado gráfico y técnico, pues bueno, la verdad es que no hay un salto muy importante, ¿vale? Las cosas como son. Sí es cierto que el juego, por otro lado, sí que ha dado un toque y un cambio, ¿vale? Pero dentro del apartado visual, lo que más llama la atención, sobre todo, son esta nueva implementación del inteligenio artificial que tienen sobre las caras de los futbolistas. Los cuales, pues bueno, se parecen bastante a realidad, ya sean escaneadas o no. Lo cual le da un punto bastante bueno. Por el resto, la verdad es que yo personalmente tampoco he notado un cambio espectacular, ¿vale? La verdad es que lo mejor que tiene este año es que por fin tenemos, pues ya nos lo quitaron un año pasado. Pero este año lo volvamos a tener, que son estas intros largas que dentro de un modo carrera te hacen sentirte, wow, un director técnico de verdad, ¿no? Estas introducciones enormes de casi tres minutos que son una auténtica maravilla. Pero es que encima, si a ti no te gustan este tipo de introducciones, puedes ir a la introducción corta. Es decir, lo bueno que han hecho este año es una dualidad. Tienes por un lado las cortas y por otro lado las largas, que no quieres ninguna de las dos por las, puedes saltar. Pero no me impongas una como me impusiste el año pasado. Con lo cual, en ese apartado, un tic positivo porque la verdad está muy bueno. También tenemos, pues, una introducción de nuevos estadios y mejoras en cuanto a condiciones climáticas técnicamente dinámicas. Yo en el tiempo que he estado jugando, en modo offline, ¿vale? En modo carrera, no he notado esto. No sé si por algún fallo o lo que sea, pero yo personalmente, o es que no me he coscado, ¿vale? Pero yo esta nueva introducción de condiciones climatológicas dinámicas, yo no lo he visto, ¿vale? Si es verdad que obviamente el partido puede empezar de una forma u otra, pero yo no he visto que haya cambios. O al menos no me he enterado, ¿vale? Si es así, pues, si hay cambios y demás, pues por favor, indicadmelo. Pero bueno, ya vamos a entrar en matilla, ¿no? En cuanto al gameplay. Este año tenemos la tecnología Hypermotion, ¿vale? Pues esta tecnología que ya lleva desarrollando tiempo EA Sports, que técnicamente va a introducir unos movimientos más fluidos y realistas. También se supone que se ha mejorado la física del balón y que, bueno, los regates, pues, van por otro camino, ¿vale? Este año, la verdad, tienes varias opciones a la hora de jugar y puedes optar por la opción. Básicamente, vamos a ser claros y sinceros, la opción arcade o la opción de simulación, ¿vale? Los sliders, que son los que este año EA, pues, te facilita para tu poder implementar o tu poder trastear estos famosos valores, ¿vale? Que tú puedes ir cambiando y puedes ir trasteando a la hora del juego. En otras ocasiones, ya hemos hablado de ellos, ¿vale? Y te hacen, pues, bueno, si quieres un juego más lento o más rápido. Este año EA Sports directamente te lo da en la mano y te lo pone con varias terminologías, ¿vale? Yo, personalmente, he estado jugando a la táctica porque creo que es en la que el ritmo es, pues, más lento, los jugaderos son más pesados y cuesta más. Entiendo que la gente que juegue normalmente Ultimate Team y que esté jugando constante en un juego arcade, lo siento, sí, porque EA Sports es un juego técnicamente. A nivel futbolístico, si tú analizas un partido real y un partido FIFA no tiene nada que ver uno con el otro, pues, hay gente que está diciendo que esto es una puta mierda. Bueno, yo, personalmente, lo prefiero. Me gusta mucho más porque me gusta intentar tener partidos realistas, partidos que si se me van estropeando o con el paso del partido que empiezo a tener problemas, pues, empiezo a tocar ciertas tácticas. Esta es otra novedad que tenemos, la cuestión de las tácticas. Al principio parece que es un poco complejo, pero luego la verdad es que no es tanto así, ¿vale? Y, de hecho, yo creo que se queda un poco a medio camino de lo que sería lo ideal. Tú, dentro de tu planteamiento, pues, primero tienes las tácticas que ya se habían hablado, que ya se habían implementado, como son la de tiki-taka, la de poner el autobús y la de contraataque, juego por banda y demás. Es decir, el juego, de una forma muy sencilla, intenta recoger algo, un concepto complejo, que es una táctica futbolística, ¿vale? En este caso, tú, simplemente, con elegir la que quieras, los jugadores se van a comportar en base a lo que tú quieras. Es decir, van a tirar la línea, van a intentar jugar juntitos para pases más cortos, o van a intentar jugar en largo, si quieres jugar al contraataque y demás. ¿Qué pasa? Que tú, dentro de estas tácticas, le puedes pedir al jugador en qué zona se puede posicionar. Para mí, lo ideal, además, sería que, encima, tú pudieras mover al jugador. Pero, bueno, tú le puedes dar ciertas órdenes, como, por ejemplo, personalmente, yo, al once que más me he habituado y que más me ha gustado, son 4-3-3. ¿Vale? Dentro de este 4-3-3, yo juego tiki-taka. Es decir, tú mantienes el balón constante, juegos cortos, y lo que intentas es, poco a poco, avanzando líneas, ¿vale? Romper la línea defensiva del equipo rival. ¿Vale? Con este planteamiento, yo lo que hago, obviamente, y de hecho el juego te lo va indicando, te indica que tienes que tener un carrilo abierto, un lateral un poco más interior para que juegue con el medio, y dentro de los interiores, pues, te da visibilidad o te da facilidad de posicionamientos. Por ejemplo, el medio centro defensivo que se quede entre centrales, los interiores, por ejemplo, uno que juegue como interior abierto y otro más como organizativo, y luego, por ejemplo, los extremos, que pueden jugar extremos abiertos o extremos interiores. Y el 9, el delantero, tiene que jugar como falso 9. Si tú no sigues los parámetros que te indica de indicaciones, ¿vale? Obviamente el equipo va a jugar en modo equilibrado, que es otra opción que tú tienes. Es decir, tú pones el modo equilibrado y tú ya le pides a los jugadores que hagan lo que a ti te dé la gana. Por un punto está muy bien, porque te ayuda a verlo en el campo y te ayuda, pues, bueno, a indicar un planteamiento acorde a lo que tú estás buscando, pero por otro lado yo creo que le falta un toque, ¿vale? Le falta algo. Luego, evidentemente, cada partido, ¿vale? A veces pasa, no siempre, que los equipos se comportan de diferente forma, depende del juego. Pero yo tampoco lo acabo de ver del todo. No sé si es por la dificultad, no sé si es porque no está del todo implementado. La verdad es que no lo sé, ¿vale? Pero no siempre los equipos se comportan de X forma. Es decir, por ejemplo, tú te enfrentas al FC Barcelona y no del todo siempre te va a jugar al Tiguitaca, ¿vale? Yo creo que va un poco dependiendo de niveles. Tampoco es algo que lo pueda decir de verdad, ciertamente, porque no lo acabo de ver reflejado en el campo. Pero, de todos modos, para vosotros, si lo queréis hacer un modo carrera realista, ¿vale? Pues, hombre, yo lo que suelo hacer es, primero veo el análisis del rival, veo a ver cómo juega e intento hacer un planteamiento en base al equipo. Si es mejor, pues, si yo tengo un equipo peor y él es un equipo mejor, pues siempre intento jugar incluso con 5 atrás, con jugadores, pues, más rápidos, juego de banda y si veo que soy un equipo superior, pues, siempre intento jugar con ese 4-3-3, ¿no? O, pues, puede ser un kamikaze, jugar siempre con ese planteamiento e intentar tener mayor control de balón, aunque, por ejemplo, tengas pero equipo. Pero, bueno, al final, estos son cuestiones que podéis ver, pero que, pues, a mí me gustan como están planteadas. Esto, para mí, sería lo más destacado de, pues, del apartado del gameplay. Pero, obviamente, no solo el FIFA, ¿vale? No solo el FC25 vive del gameplay, sino también, obviamente, de los modos de juego que tiene. Obviamente, tenéis el Ultimate Team, modo que yo no voy a analizar, no voy a hablar porque no juego. Si lo que estáis buscando aquí son análisis de Ultimate, pues, no lo vais a encontrar. Por otro lado, también tienes ProClubs, que, pues, otro modo de juego que yo no juego, ¿vale? Te lo voy a mencionar. Pues, es lo que hay. Y luego tienes este año el nuevo modo de juego que se llama Rush. Pues, que la verdad está bastante interesante, es bastante divertido si quieres jugar también con amigos. Que son, pues, bueno, partidos de fútbol en un estadio bastante más pequeño y con menos jugadores. Es como un Volta, pero no es un Volta. Este modo Rush tiene su modo juego aparte y luego también está implementado dentro del modo carrera con la Academia. Que, la verdad, que está bastante bien. Viene muy bien, por ejemplo, pues, para intentar coger más control de los jugadores. Viene muy bien, pues, para coger más ritmo de cómo funciona el juego y tal. Es una parte interesante. Pero, por supuesto, aquí el apartado y el modo juego que más me interesa a mí es el modo carrera. Porque es, como ya sabéis todos los años, es el juego que, es el modo de juego que yo más juego, que yo suelo analizar. El modo carrera este año es un juego totalmente diferente, ¿vale? Es un modo de juego nuevo y es algo que yo, sinceramente, estoy bastante contento de lo que han logrado. Primero, el apartado visual es prácticamente nuevo. Pero no es como otros años que me han cambiado cosas y que parece que estoy con el mismo juego, pero pintado de purpurina. No, este año tiene ciertos cambios interesantes. Primero, tiene cambios en la academia. Es decir, ya, por ejemplo, tú puedes entrenar directamente con los jugadores que tengas en el equipo filial, ¿vale? Y tú, depende de los torneos que vayas jugando con ese equipo filial, los jugadores van a ir a mejor. Un apartado que me parece muy interesante. ¿Cómo juegas con ellos? Como os he dicho, con el modo rush que he mencionado anteriormente. Los jugadores a más del filial, desde los 15 años que tú los puedes fichar hasta que ya entren en el primer equipo, van cambiando su forma física y su aspecto físico. O sea, tú coges un niño de 15 años y es un niño de 15 años, ¿vale? Es algo que mola, ¿vale? Es algo que realmente mola y es algo que está implementado con esta nueva inteligencia artificial que he implementado EA Sports, la cual tiene un punto positivo. Dos, dentro del modo carrera también tienes la posibilidad de jugar con los equipos femeninos. Yo, por ejemplo, el primer modo carrera que he estado jugando, que ahora me haré un par más, lo comencé con el Real Madrid femenino. Interesante. Dentro de, por ejemplo, el equipo femenino, tiene partes que no me gusta. La primera es que evidentemente tenemos pocos equipos incluidos, con lo cual el modo carrera te lo falsea bastante porque hay muchas jugadoras libres y tú puedes directamente ir al mercado de jugadoras libres y puedes ir fichando. ¿Que lo quieres hacer realista? Bueno, pues olvídate de ese mercado, pero ten en cuenta que está ahí, ¿vale? Ese es el primer punto. Entiendo que el bolso económico que tiene que suponer de repente crear una liga completa femenina con todas las licencias que hay, pues es bastante importante y sin saber si realmente va a generar el impacto que, pues bueno, entiendo que la empresa quiere. Yo, por mi parte, estoy muy contento y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Dentro de la liga femenina también te va a incluir la Champions League femenina, como ya lo teníamos anteriormente en licencias, pero por ejemplo en España lo que me he dado cuenta es que no sale la Copa de la Reina, ¿vale? O sea, no es que no salga la licencia, sino que no hay ni título, ¿vale? No hay Copa, Copa del Rey, Copa de la Reina, no hay algo que no entiendo muy bien, pero bueno, tenéis ese punto ahí. Luego, para los que tengáis dudas, si empezáis con un equipo femenino, podéis fichar por un equipo masculino. Si empezáis por un equipo masculino, podéis fichar por un equipo femenino, no hay ningún problema. La implementación de fichajes sigue siendo la misma de otros años, las cinemáticas son exactamente las mismas que de otros años. Pero luego, por ejemplo, la parte más interesante que tiene este modo carrera es que lo puedes hacer a tu gusto, ¿vale? Tú cuando arrancas el modo carrera tienes la posibilidad de editar diferentes apartados y ponerlos como tú quieras. Es decir, puedes poner que haya mercado invernal o no, puedes, por ejemplo, poner que no te despidan nunca, o que si te despidan puede ser que sean más estrictos, menos estrictos. Puedes indicar que quieres que salgan las medias jugadores, que no salgan las medias jugadores, que tengas que hacer un scouting, que no tengas que hacer un scouting. Es decir, al final te permite personalizar, que es algo que yo creo que en todo juego deportivo debería ser obligatorio, ¿vale? Que tú puedas personalizar el modo de juego, que puedes personalizar prácticamente todo lo que haya. O sea, porque al final tú estás viviendo tu propia experiencia. Y si tú no puedes personalizar algo, al final se hace algo repetitivo, se hace algo monótono, y lo que te genera es que dejes de jugar al juego, ¿vale? También, además de eso, tiene un toque más realista con, pues bueno, las noticias que puedes ver en el panel principal, ¿vale? Un panel que además lo han cambiado por completo. Tiene partes positivas y tiene partes que a mí me parecen un tanto negativas, que son un poco intuitivas. Pero es que luego, además, dentro de este panel tienes las noticias, que como he dicho anteriormente, que es como empieza esta frase, las cuales están personalizadas, ¿vale? Depende de la liga que estés, vas a tener un periódico y demás. Bueno, también tenemos a Fabrizio Romano, ¿vale? Pues ya sabéis, el periodista más famoso a la hora de anunciar fichajes y demás, pues este año lo tenemos. Cosas curiosas, ¿vale? Que parecen tonterías, pero que los que realmente somos amantes del FIFA, realmente los que somos amantes del fútbol, que nos vemos un Huesca Cádiz, como que te ves un Madrid-Barça, ¿sabes? Nos gustan este tipo de cosas. Entonces, aparte de todo esto, de todas las novedades, sobre todo el mensaje que quiero mandar es que por fin tenemos un juego o por fin ha dado un pequeño paso hacia un juego realista, hacia un juego hecho para amantes del fútbol, ¿vale? Realmente este es el primer año que yo siento que estoy disfrutando del juego, que yo siento que estoy disfrutando de lo que me han dado y que sí que al menos se ha pensado algo en la opinión que yo tengo. Es decir, que obviamente no digo la mía, sino que me refiero a que es mayoritaria. Un juego pensado, por un lado, con un toque arcade, ¿vale? Para aquellos que, por supuesto, quieran disfrutar del Ultimate, que disfrutan de partidas online, quieran disfrutar de jugar con los colegas y luego para otro modo de juego, a los que nos gusta jugar cualermitaños, metidos en casa con el cafecito, mirando una hora y pico diferentes jugadores, pues progresión de los jugadores, ver a ver cómo van a avanzar, ver a ver qué bien me puede tocar aquí, qué táctica puedo mover, qué tal. Que nos encanta eso y que al final casi lo que menos hacemos es jugar al FIFA, sino que estamos sobre todo trasteando el equipo, mirando un montón de cosas. Entonces, estas pijadas, ¿vale? Estos pequeños cambios que han introducido, que la verdad es que son bastante grandes, no son pequeños, pues hombre, a mí me dan la vida y me animan a seguir, ¿no? Entonces, muy contento, la verdad, con este FC25, la verdad que sí, chapó. Y nada, simplemente cualquier duda, cualquier cuestión, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Voy a ver si puedo traer la versión de Nintendo Switch, ¿vale? Que sí que todos los años la traigo, ¿vale? Yo os enseño cómo es la versión de Nintendo Switch. Y nada, simplemente disfrutar. Chau. Chau.